¿Qué es el tema gastronómico? Bueno, yo arranqué en el tema gastronómico en el año 2011. Tenía un auto y con un amigo se nos ocurrió la loca idea de incursionar en el tema gastronómico. Así que bueno, vendí el auto y con unos cuantos ahorros decidimos que sí íbamos a hacer un cambio, una nueva inversión, que ese cambio tenía que venir en todo, en la temática, en el nombre. Así que así nació Guadalupe, que es un restaurante estilo mexicano, tiene las comidas típicas de México y bueno, también pizza y empanada para los tradicionales de acá de Tucumán. En su momento se pensó en darle la temática también, que la decoración, la ambientación venga acompañada de la temática que hoy tiene el bar. Y que realmente el cambio se notara. Por eso, bueno, en su momento se hizo una muy buena inversión y se acondicionó no solamente el salón, que si bien fue lo más notorio, sino que también se acondicionó el patio, se lo mejoró, se lo hizo más cómodo, más íntimo. Bueno, yo me recibí en diciembre del 2009 y siempre tuve la idea, tal vez no tanto de la parte de ejercer en la parte profesional, yo aparte tengo mi trabajo, sino más que nada me gustaba mucho el tema de emprender. Y bueno, me largué a los kamikaze, digamos, diciendo vamos, nos juguemos, de última aprenderé y es realmente lo que me pasó. Lo que tal vez, realmente hoy, uno cuando está recién recibido y es más chico, por ahí se larga un poco la ansiedad, eso te puede jugar en contra. Hoy en día, ya tengo la experiencia, yo fui aprendiendo con el negocio, por ahí lo recomendable es primero aprender o primero insertarse en el rubro y después ir aprendiendo. Yo vengo de una familia que no tiene negocio, mi madre es docente, mi padre trabaja en el rubro de automotriz hace más de 20 años. El tema de las habilitaciones, una vez que uno empieza a ver todas las habilitaciones, todos los papeles, contratos, firma de aquí, abogado de allá, garante de aquí, uno se empieza a sorprender y empieza a ver de que por ahí, de la teoría que uno tiene en la cabeza, cuando uno sale a la calle, cuando uno sale a la realidad, hay un abismo tremendo. Por ahí también uno es inocente, por así decirlo, en varias cuestiones, pero como te decía recién, uno va aprendiendo y se va puliendo todos los días, no solamente en cuanto al tema de lo que es un servicio gastronómico, sino también a la organización, a la administración, a las compras, que parte fundamental en una empresa. Uno siempre cuando abre, tiene expectativas muy altas, que si no logra cumplirte la expectativa, que no bajes los brazos, que se reinvente todos los días, toda la semana, todos los años, que intente buscar cosas nuevas, si no ha salido una cosa, probar con otra. Y no bajar los brazos es fundamental, porque si bajar los brazos, perder tu emprendimiento, que no es solamente un negocio físico, sino también un sueño. Cada emprendedor, si emprende algo, es un sueño. No solamente lo hace con el fin de lucrar, sino con el fin de decir, yo lo puedo hacer, yo lo hice. Y sentirse orgulloso de eso también, a pesar de que por ahí, uno trastabilla, puede tener sus bajas, sus altas, pero siempre, siempre mantenerse firme. En Guadalupe, el Estobar se encuentra ubicado en Rivadera 611, entre Marcos Pá y Incorriente, pleno barrio norte. Ya saben si quieren venir a probar comida mexicana, o para lo más tradicional, pizza y empanada, pueden festejar su cumpleaños, eventos. Si después quieren, después de una cena, quieren también festejar con baile, también hoy lo estamos haciendo, estamos brindando, que era un servicio que nos pedía mucha gente. No les cobramos nada, simplemente tienen que hacer la reserva. Y próximamente se viene el delivery. Gracias.